Nació en el Hospital Dr. Galvez, en Málaga, siendo la hija mayor de María Teresa Campos Luque y José María Borrego Doblas, ambos locutores de Radio Juventud de Málaga. Tiene una hermana un año menor que ella, María del Carmen, 1966. Estudió en las Teresianas de Málaga hasta 1984. Mientras cursaba COU, debido al fallecimiento de su padre, quien está enterrado en el cementerio de San Miguel, dejó los estudios y comenzó su carrera profesional en 1984 trabajando para Radiocadena Española. Con los programas Apueste por una y te vas a enterar dirigidos por Mara Colás, realizando las tareas de presentación, redacción y producción. En 1987 dirigió y presentó las mañanas de la cadena Rato para Radio Torcal en Málaga.